La distancia no es el fin Va a empezar a cortarle el pelo Al Mini Muy bien, suena la maquinita Muy bien Mirá que lindo La cara que pone Mini Está cortando el pelo Mini No pasa nada Y aparte estás en manos de los mejores profesionales de la Argentina Tranquilo Nada malo te puede pasar ¿Cómo está el tránsito Barroné? Bueno, con algunas demoras Dijimos cargada la zona de Palermo Puente La Noria Puente Alsina también Muy cargado y con demoras mano a provincia Y la zona de Plaza Italia en Palermo Córdoba entre Cerrito y Rodríguez Peña Reducción por obras en la zona Bien, del otro lado está Gustavo Talabán Periodista especializado en tecnología ¿Por qué hay una nueva aplicación gratuita Para saber cómo funcionan los trenes? Y eso está bueno A ver cómo se llama la aplicación Si es rápido de bajar Claro, es muy útil Es verdad, Gianni ¿Qué haces, Gustavo Borza? Te saluda ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Borza? ¿Cómo te va? ¿Qué decís? Todo bien Bueno, ¿salió una nueva aplicación para utilizar Digo, para el usuario de trenes Que pueda estar un poquito Más al tanto de todo lo que pasa? Exactamente La idea es justamente aplicar la tecnología Para facilitarnos la vida De todos los días Y esto está piola Porque nos permite saber El estado de las líneas de trenes O sea, si hay alguna que está parada Que si funciona Con un recorrido provisional A qué hora va a llegar el próximo tren también Porque este geo localiza Así que la verdad que está realmente bueno Bien, ¿cómo se llama la aplicación? La aplicación se llama Trenes en directo Corre tanto en plataforma de IOS O sea, para los iPhones Como los Android Bueno, simplemente es bajarla e instalarla Así que sí Trenes en directo Sí Trenes en directo es un logo color celeste Para no confundirlo El iconito es color celeste Tiene un circulito Y un trencito de frente ahí en el medio Así que no pueden confundirse Trenes en vivo es Ah, no, Trenes en directo Tienes razón Trenes en directo Tengo una consulta Porque en la época de Randazzo Como Ministro del Interior Ya esta aplicación había salido Y yo la había bajado ¿Puede ser? Sí, exactamente Hubo una aplicación Previa Que tenía el mismo nombre También justamente Sí Pero se quejaban Porque no funcionaba bien No estaba actualizada Pero acá la clave Es el hecho de la actualización Porque si yo Me fijo Y me dice Todos los trenes andan paro Lo voy a la estación Y encuentro un cartel Que dice Tren condicional No me sirve Sí Yo la había usado La otra Me había funcionado bien Pero bueno Se ve que Que algún error tenía Claro Evidentemente Sí Inclusive si uno mira En la página del desarrollador Va a encontrar Algunas quejas De algún usuario Respecto de la versión anterior Así como también De gente Que ya la está usando Y está Condensa con eso Bien ¿Qué otra aplicación Salió nueva Digo que Le pueda solucionar En alguna parte De la vida A la gente? No, mira Una cosa interesante Que es para buscarlo En la página Del gobierno de la ciudad Para la gente De la ciudad autónoma De Buenos Aires Es una cantidad De aplicaciones Que son justamente Desarrolladas Por el gobierno De la ciudad Y que permiten Por ejemplo Ver el estado De los tres De los subtes Perdón De los colectivos Todo esto Lo buscan En Buenos Aires Go Bar Barra APP Sí Hay una que Ahí tienen Hay una que se llama Buenos Aires Como llego También Esa es mortal Esa es mortal Realmente Por lo menos Para los que nos manejamos Que son Con tu Colectivo Y eso Porque te dice Desde tu ubicación actual Hasta al lado Cómo vamos Y te da todo el recorrido Te lo muestra en el mapa Esa es una de las que más utilizo Ahora que los dos gobiernos Son del mismo corte político Podrían ampliarla A la provincia también ¿No? Porque a veces Que nos quedamos En la General Paz Y yo tengo que cruzar Y ahora ¿Qué hago? Claro Ahí ya tenés que Meterte en alguna O bien en Google Maps Que la contra que tiene Que te gasta datos Sí De tu plan Y si no Hay una muy feo La que se llama Osman O-S-M-A-N-D Es unos mapas Que no requieren Justamente El uso de datos Porque te bajan El mapa directamente Hay que tener un teléfono Con capacidad De almacenamiento Para bajar Sí, pero ocupan Ocupan muy poquito Ocupan 300 megas Por ahí El mapa de todo el país Y con mucho detalle Y la verdad Que está bueno Y si no otra Es Hear también Aquí en inglés H-E-R-E Bueno Esa es otra también Que la ventaja Que tiene esta Es que usa la cartografía Del Automobis Club Bien Bien ¿Cómo está La efervescencia Del Pokémon GO Bajó la espuma O sigue estando? Y bajo Esta de ver Cómo trabajaba El tema De la realidad aumentada Ah, menos mal Pero yo creo que Lo que va a pasar Es que va a haber Van a surgir Nuevas aplicaciones Que usen el tema De la realidad aumentada Fuera de los juegos ¿No? O sea En juegos hay En desarrollo Varias cosas Pero Yo creo que Por ejemplo Para educación Para turismo También Imagínate un museo Donde vos entres Con tu teléfono Y a simple vista Ves una mesa vacía Y cuando la montas Con el teléfono Ves la mesa esa Donde se firmó El acta De no sé qué Y ves toda la gente Haciéndolo Está bueno Está bueno Alguna aplicación Que se llame Políticos GO También ¿No? Que uno empieza A cazar políticos Si lo vas encontrando Claro Si lo vas encontrando Por la vez Y decís Uy mirá este Sabés que cuesta Cuesta bastante casarlos Es el problema Que tiene Abrazo grande Gustavo Gracias Abrazo Y un saludo A la audiencia Vale Chau chau Gustavo Talabán El especialista En tecnología Aplicaciones Y demás Pasó por Acero de horno Encendemos el aire Con las mejores ocasiones Tengo que tratar De no esperar Lo inevitable más Te vas Te vas Primavera 2016 Radio Latina Se pone buena 11 23 22 No No